This is the Remix, DJ Lore Bombas 2 Inverse 2 1 2 No se pone a mirar, escucha la música, el cuerpo de esa pegadita, no la necesitas porque tú eres única y sola y no la voy a dejar, respértate en pec巨, tú la haz no tengo una de ellas, respértate en pec and bu,ää, me estoy pegando esta desacidad, después recordemos este día, y si no quieres estarte solita, y yo me muero por un beso de me bot Zoo 支antu H 타 jaa, ye тому ta jaa sa 내일 quiera dar, y vuelvio que bajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!